Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy voy a estar conociendo uno de los supermercados más famosos de Tesla. Diría yo que según el criterio de la gente, uno de donde más productos hay, donde mejor calidad tienen los productos. ¿Será realmente verdad? ¿Será mejor este que Walmart o que el rancho que ya he conocido? Bueno, eso realmente lo vamos a estar descubriendo en el video. Déjenme en los comentarios con anterioridad si ustedes han venido a H&B y si realmente le gusta este supermercado. Y en este video me va a estar acompañando uno de los youtubers que ustedes más quieren en mi canal y es mi papá. Realmente, bueno, esta es la primera vez que vamos a venir, pero me han hablado muy bien de esta tienda. Acá hay gran variedad de productos que hay de todo, pero sobre todo que es centrada en la comida. No como Walmart, que hay de todo un poco. ¿Qué esperas tú de este supermercado? Bueno, voy a descubrir nuevos productos. Vamos a ver. Así sigo mejorando mi comida, mi cocina. Vamos a ver si no se vuelve loco o no nos volvemos locos con este supermercado y nos enamoramos de este supermercado. Pero sobre todo, esperemos que esté económico. Ah, sí, sobre todo eso. Bueno, así que vamos a comenzar con este video. Realmente no hemos entrado en la tienda y ya mi papá ha estado tirando las fotos a algo que nos ha impactado por el tamaño. Miren los melones. Pero no solamente eso. Miren la variedad de calabaza, que yo no sé cuál voy a escoger porque nunca la he probado. Pero yo creo, papá, que esa calabaza es como de juguete, ¿viste? No, no, es como de juguete. Es de calabaza. Ah, esa calabaza, sí. Es de otro tipo de calabaza. Otra variedad de calabaza. Ay, sí, es calabaza. Yo pensé, realmente, yo pensé que era de juguete. Que era como para adornar. Pero eso realmente es calabaza. Tendría que preguntar cómo, qué tal son las calabazas estas, porque nunca la había visto. Sí, es que nunca habíamos visto la calabaza así, naranja, ni nada de eso. La que hemos visto es normal, la calabacita así, que es más o menos parecida a este color. Más o menos parecida a este color, pero como larga. Pero así, anaranjada, nunca la hemos visto. Y es tan inmensa. Es que también, papá, vamos, aquí se va a vivir por primera vez el Halloween, que nunca en la vida lo hemos vivido, ni en Cuba tampoco se celebra. Ahora sí vamos a entrar. Miren esto, hasta existe calabaza blanca. La gran variedad. Yo, ahora mi papá me está diciendo, oye, qué son de juguete. Yo pensé, realmente, para serles sincera, que esto era de juguete, pura decoración para Halloween. Pero es que no, es realmente calabaza. Y miren la enorme cantidad de variedad de calabazas que hay. Estamos realmente impactados y simplemente con la calabaza. Es que miren, hasta, por comprar te dan hasta cupones. Es que ya les digo, esto es otro mundo. Realmente ya les digo, me he percatado mucho que esto es netamente supermercados, que venden todo comida en Walmart o el, es totalmente diferente. Porque es más cosas de, de lo que es, de todo un poco, venden de todo un poco. Pero esto es inmenso, inmenso. Inmenso. Y ahí anda mi papá tirándole fotos para tenerle recuerdo. Y para mandársela a mi mamá también. Es enorme, enorme, enorme. Mira qué clase de berejera, mira qué brillo es. Miren, la higiene que tiene todo, todo. Las papas, papas. Miren el tamaño de estas cebollas. No me caben en la mano. Y es, miren eso. Y ahí mi papá anda por ahí tirándole fotos a todo. A todo le está tirando fotos para mandársela a mi mamá. Mira los tomates cherry. Tomático cherry. O sea que yo no había visto todavía los tomates cherry. Eso es riquísimo. Limones. Miren los ajos estos. Es grande. Más pequeño, pues si lo quiere más pequeño. La verdad que eso está súper, súper, súper limpio. Súper organizado todo. Miren los precios por aquí. Déjenme en los comentarios cómo ven ustedes los precios. Si lo ven más económico, más caro. ¿Cómo estaba la cebolla? Sí, va demasiado grande. Miren esta uva, qué rara. Nunca en mi vida había visto una uva así. Tan larga. Miren aquí, aquí tiene más descuentos. Más cupones de descuentos. Y por si quieres ya las cosas picaditas. Que no tengas que picarla ni nada. Pues aquí también tienes los nylon. Lo que supongo que sean un poco más caros que comprar la normal para tú hacerlos en la casa. Miren aquí. Todo. Ya las uvas aquí. Miren estas uvas qué grandes. Déjenme en los comentarios si alguna vez ustedes han visto la uva esa que les acabo de enseñar. Que es larga. Yo en mi vida la había visto. Y dice la muchacha que nos recomendó. Que es súper, súper dulce. Qué más dulce que la normal. Las redonditas. Creo que lo voy a probar ya cuando llegue a la casa que la enjuague. A alguien le encanta, le encanta, le encanta la uva. Él es fan número uno de la uva. Pero hay que lavársela primero para escudársela. Miren aquí. Este ya viene como los bol de ensalada. Ensalada César creo que se llama. Por si no quieres hacerle una casa. Al ejercicio. Sé que muchos de ustedes me han estado diciendo. Indina, ¿cómo has rebajado? ¿Cómo has bajado de peso? Y pues sí. He bajado como 15 libras. Ya voy contando 15 libras he bajado. Déjenme en los comentarios si ustedes quieren un video que les explique cómo yo he bajado de peso. Cómo ha sido todo ese proceso. Con qué productos he tomado para bajar de peso. Cómo los tomo. Dónde comprarlo. Y todas esas cosas. Déjenme en los comentarios si ustedes quieren un video así. Porque realmente ya les digo. Es en poco tiempo. Y yo estoy sorprendida del resultado. Hasta lo poco que has visto, papá. ¿Cuál te va gustando más? Bueno, me gusta más este porque los productos los veo mucho más frescos. Mucho más. Vaya. Todo con tremenda frescura. Con tremendo brillo. Me encanta más este mercado. Mira, estos son los verdaderos tomáticos chef. A ver, mira. Estos son los tomáticos chef. Y estos son otro tipo de tomate. Pero estos son los verdaderos tipos chef. Miren eso. Mango en esta época. Sí, algo muy sorprendente. Al menos aquí los Estados Unidos. Me imagino que así serán en muchos países. Miren el tamaño de jengibre. Es que realmente aquí todo es para todas las épocas. Nada se acaba. En Cuba obviamente es muy diferente. Es temporada de esta, temporada de lo otro. Pero no es que hay todo en todo el año. Miren guayaba. Miren aquí. Ya este pollo está hecho. Si no quieres cocinar y realmente te pesa porque estás muy cansado del trabajo. Pues nada. Por $6.99 te llevas un pollo entero para toda la familia. Porque obviamente no seas tan glotón. Y no te lo comas todito. Ya saben. Por $7 pesos. Porque realmente $6.99 son $7 pesos. Eso es puro marketing. Te lo llevas enterito y se ve delicioso. Y realmente tiene un olor riquísimo. Así que miren. Para el que no quiera pasar trabajo en la cocina. Pepino pelado y laqueado. Fruta pelada. Y ya para comer. Bueno miren. Aquí está ya la parte de dulce. La verdad que está variado. Y se ven deliciosos. Obviamente yo estoy en modo dieta ahora. En modo bajar de peso. Lograr mi peso deseado. Pero de que hay gran variedad. No sé si usted lo ve muy caro o no. Está. La cantidad de jamón y chorizo que hay. Y queso. Eso también es queso. Y se ven riquísimos. Ahora mismo. Algo que a mí en lo personal. Me encanta. Y que he probado. Muy 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 poco. Y que mi papá ha querido probar. Como el original. De toda su vida. Y es la parte de. Sushi. Miren esto. Mira papá. Mira como hay diferentes tipos de sushi ahí. Ah yo creo que voy a comprar uno. Simplemente para probarlo. Porque al parecer esto como es típico. Tipo lo están haciendo gente. Que sabe. Y esto se ve riquísimo. Riquísimo. Además también tienen cupones. ¿Quieres probarlo papá? Bueno. Vamos a probar uno. Si me apetece. Si me apetece. Vamos a ver. Vamos a probar. A ver. Porque realmente se ven delicioso. Mira la de eso de arroz. Eso de arroz. Yo lo he visto mucho en lo que es doramos. Bueno me gusta mucho el doramos. Pero lo he visto mucho. Y nunca nunca lo he probado. Creo que lo voy a probar. Creo que lo voy a probar porque se ve. Bueno. Miren esta dulcería bakery. Que me imagino. Por lo que veo. Los dulces lo hacen aquí mismo. No son comprados y revendidos aquí. No. Lo hacen aquí mismo. Déjeme decirle que el día 30 de septiembre. Es el cumpleaños de bebé Liam. Y para los que viven en Odessa. Recomiéndame un lugar. O una persona que le pueda hacer un cake a Liam. Un cake bonito. Especial. Porque bueno. Es su primer añito. Y al menos en Cuba teníamos. Teníamos. La tradición de celebrar lo que es el primer añito. Ya que es su primer año de vida. Miren. Aquí también te venden el salmón. Lo que lo veo un poquito carillo. Pero te lo venden. Miren aquí. Y miren aquí. Esto es langosta. Langostino o langosta. Langostino. Langosta. Langosta. Pero 52 no es 27. Ahí te ves linda. Ahí te ves linda. Langostica. Chao. Nos vemos en un próximo aventura. Miren aquí. Que ya yo sabía que mi papá iba a ir inmediatamente para allá. Un fish market. Que es pescado. Miren aquí. Miren. ¿Esto no es pargo? Ah no. ¿Eso es pargo? No. Ese es pescado rojo. Algo de eso. Sí. Mira cangrejo papá. Mira cangrejo. Qué rico. ¿Vieron como mi papá sabe? Ah. El papá está entrenado. Mira eso de ese langostino. Miren aquí. Mira papá. Tu pulpito. Coge tu pulpito. ¿Qué pescado es ese? Esa es la aclaria. La aclaria. Miren la aclaria. Mira. Mira la aclaria. Ahí va. Y miren aquí. Igual todo. Por si lo quieres marinado también. Picadito. Pues ahí ya lo tienen. Ahí ya lo tienen. Miren aquí. Por si no tienen deseos de cocinar. Pues aquí ya tienen todo esto preparadito. Esto es un test mes queso with brisket. Miren aquí ya la carne. Miren esto. Esto ya creo que es nada más freírlo. Y ya. Al igual que todo esto. Ay que rico. Me da de hecho comerme uno. Este me imagino que debe ser picante. Pues todo esto es esto. Miren. Es como para hacer a la parrilla o algo así. Y obviamente aquí tienes tu carne de res que obviamente aquí no es prohibida. Realmente tengo que verificar si aquí está más económico que en el Warman o en el rancho. Tengo que, porque ahora mismo no me acuerdo bien los precios, pero no sé si está más económico. Déjenme en los comentarios si ustedes consideran, si han ido a un H&B, si consideran que es más económico que el Warman o el rancho o más económico que cualquier otra tienda. Porque esta cadena de supermercado es como el Publish en Miami, que solamente es ahí en Miami, tengo entendido. Y aquí esta cadena es en Texas y algunos lugares de México, si no me equivoco, que también tienen H&B. Ah, ¿es el ovejo? Miren, déjenme decirle que mi papá hace un ovejo divino, divino, porque para mí el que no lo sepa hacer, sabe raro. Pero mi papá lo hace, que le queda, vaya que tú no sabes ni que es ovejo. Bueno, y aquí obviamente tienes tu respectiva variedad de jamón que no puede faltar en ninguna tienda, pero que ya hemos visto. Y estaba buscando, a ver si veía uno que es jamón, que es parecido a este, pero jamón con queso, viene a los dos unidos. Que la verdad es que lo probé, me encantó, pero no lo he vuelto a probar porque ya no lo he visto más. Y aquí al parecer tampoco hay. Miren, todo esto es hasta allá, seguimos, seguimos, hasta no parar. Me está encantando, me está encantando, pero tengo que realmente ponerme a analizar los precios. Miren esto, y esto también hay aquí hasta la grasa, y creo que esto es 100% de aquí de esta tienda, porque bueno, tiene su marca. Nunca, realmente, yo nunca había visto que vendieran en una tienda lo que es, mi papá le llama el fondo, que es la grasa, le gusta cocinar mucho. Fondo claro, fondo oscuro, son las grasas de los asados que van quedando, con tremendo sabor. A él le gusta cocinar mucho con la grasa. Sí, sobre todo los con grises, déjenme decirles que hoy no vamos a poder recorrer toda la tienda, esto es inmenso. Y aquí sí hay de todo, estoy impresionado. Bueno, miren, realmente no es tan, 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 tan de comida, aunque lo predominante es la comida, pero bueno, mira, podemos encontrar cosas de cocina. Bueno, todo lo relacionado con comida realmente, porque esto son cosas de cocina, estos son equipos para la cocina, por ejemplo, este. Familia, miren qué clase de juguetería tengo frente a mí. Aquí sí hay lo que tiene que haber, aquí hay de todo, de todo, de todo, de todo, los que quieran armar una buena cocina, con todos los instrumentos habido y por haber para no pasar trabajo. Mira qué clase de cuchillo, juego de cuchara de madera. No, 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 vaya. Señores, esto es algo que debe haber en Cuba. Mira la soya está para hacer caldoza en los CDR. Tremenda soya con su tapito para caldoza. La parte de que va a haber caldoza. Va a haber olla, pero no va a haber que echarle. Aquí está la parte de lo que es decoración para Halloween, todas esas cosas. Esta es la zona de refresco gaseado y de este lado la zona de lo que es jugos, chicle y todo con papelito de descuento. Amo los descuentos. Pero miren, eso llega hasta allá. Es todo, 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 todo esto. Ya les digo, es inmenso, inmenso, inmenso. Aquí, mira, cosas para perros, estas son cosas para la limpieza, cosas para la limpieza. Realmente no es que todo sea de comida, pero sí es lo que más predomina es la comida. Venden cosas también de limpieza del hogar, cosas también como, por ejemplo, pamper, ahora voy a ver. Pero lo que más predomina realmente es la comida y hay maravillas de comida. Miren, los pamperos aquí. Y esta sección es de cosas para perros. Comida para perros. Sí. Esta sección es comida para perros. Es que aquí realmente sí se puede tener un perrito. Y algo que se ha visto por primera vez y que obviamente aquí voy a experimentar, es comprar como los paquetes estos de diferentes chucherías porque en Halloween van los niños a casa por casa con una cestica pidiendo caramelo o tienes que darle caramelo. Realmente es algo que he visto muchísimo, muchísimo, muchísimo en películas de Halloween que los niños van a la casa. Creo que este año quiero como llevar a Liam para que viva esa experiencia, aunque al final no se acuerde de nada. Pero viva esa experiencia de lo que es ir a casa pidiendo caramelo y esas cositas, disfrazarlo, así de lo más bonito. Así que esa experiencia la voy a vivir este año y dentro de un mes. Bueno, ahora vamos a ver realmente cuánto gastamos en todo. Vamos a ver cuánto se gastó en total. Vamos a sacar la conclusión de lo que ha sido las compras en Walmart y en Rancho. Obviamente en Rancho han comprado más cosas, pero vamos a ver comparación de lo que es el precio de aquí. Cuando ya ustedes vean todo lo que voy a poner aquí, déjenme en los comentarios aquí ya cuando lleguen a esta parte de video, cuánto ustedes creen que salga todo. Déjenme en los comentarios cuál tienda ustedes creen que sea más económica. Walmart, El Rancho, Poblis, H&B. Déjenme en los comentarios. Yo realmente ya les estaba, creo que se lo había dicho anteriormente, tengo que hacer un exhaustivo análisis de cuál realmente, comparar el precio, de cuál realmente da mejor la cuenta. Pero aquí realmente los productos se ven más frescos, más todo. Pero hay que ver realmente que como buen cubano uno busca lo más económico. Así que tengo que hacer un análisis para ver cuál será mejor. Gracias. Gracias. Comparación, pero no se ve mal. Ya ustedes me dejarán en los comentarios y me dirán que los que ya llevan más tiempo aquí, que conocen más y todo, si este realmente es más económico, mejor o cuál ustedes consideran que es más económico. Porque yo realmente lo mismo, no sé. Dime, papá, ¿qué te pareció esta tienda, este supermercado? Vamos a ponerlo para la esquina para no nos molestar. ¿Qué te pareció este supermercado? ¿Qué te pareció este supermercado? No, impresionante. Es mucho más grande, con productos de mucho más calidad, mucho más frescos. Vaya, estoy, como quien dice, anomamado. Ah, no, nada. Bueno, nada. Espero que les haya gustado el video, que se hayan divertido con los pasillos aquí de mi papá y yo. Que si no conocían esta tienda, bueno, ya la conocen. Creo que de esta cadena de supermercados hay barrios en México. Déjenme en los comentarios, si es cierto. Y nada, no olvides suscribirte, totalmente gratis. Activa la campanita de notificación, así que tú le dices cada vez que subo un video o no. Y no se lo pierden. Suscríbete al canal de mi papá, que ya pronto va a estar subiendo videos. Sé que mucho se lo digo, pero ya está en edición. Así que pronto ya le sube la receta... Misteriosa. Misteriosa. Que nadie en el condominio supo cuál era. Entonces, nada, nos vemos en un próximo video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que se las voy a dejar usando por aquí. Besitos. Los quiero mucho. Chao. Chao.